Se ve y ya se los muele todo Ya sabe que... ¿Como va a decirte? ¿Eh? Se me hace muy castrosa la Corpse Stalker Esta buena, no nada Es muy, muy molesta Miren ¿Halo? Si, bueno, tienes otra opción El problema es que si recicla ahorita El príncipe te va a meter mucha presión Pero no es como que tengas Otra opción Y ahora ocupas de perdida El monito que te da Speed Damage para poder barrar el campo Si no te sale el rip Bueno, podrías meter O botillar dos de esos, güey Ok Mejor así Si es de tu no puedo tirar el taunt El tar lurker O una copista Nada más que creo que el tar lurker te ha Aprovechas más semana de este turno Si O el is A ver Esto me reduce el costo dos, ¿verdad? Ok, está chido porque puedes meter al siguiente turno Al portal Puedes meter a la Corp Stalker Puedo meter Portal Copiarlo con el príncipe con el doble Corp Stalker Si te alcanza Oh, si No, güey Te alcanzaría para uno Nada más, ¿no? Cuatro Cinco seis, sí, es cierto, güey Bueno, entonces me da a eso, no, chido, güey Ah, solo Creo que te alcanza Alcanza a meterle gigante con eso, ¿no? A ver, Carlos ¿Es eso? Si, de hecho, sí Si, güey, está bien Que mamada, güey ¿Ya vieron que la interacción de Sea Witch con los gigantes? Sí, claro ¿Y que se está rompiendo durísimo Wild? Sí, no vale la pena O sea, ahorita de jugar Wild no vale la pena por eso Sea Witch, ¿cuál es esa? La que cambia el coste de cualquier carta a cinco Ah, ya, ya, ya Entonces, si los gigantes, por ejemplo, los fundidos Sí Cuestan veinticinco, los baja cinco directamente Y si te bajan cinco vidas, pues ya cuestan cero Sí No, no lo tienes todavía Sí, ¿cómo que no? Primero pega, si vas a hacer eso, primero pega con el tres tres Ah, sí, ya, ya, con este tres tres Ok Sí Traes a ese y metes al otro horse Qué buen considero, güey ¿Te agregó, güey? Sí No, no lo sentes, güey ¿Me va a Gerardo, ah? Yo escuché, güey Escuché, plip Bueno, te agregan, suena así, güey A ver, vamos a ver qué quiero ¿Cómo dijiste? ¿Me va a qué? Me va a Gerardo ¿A Gerard? Esos matos que pueden acceder al palo, güey No, ya sé cómo, pero Gerard es una parada de nuevo para mí Te quedas con el de uno, ¿no? El Whitewater, nada más Sí Fijaros los dos portables que abran y se acaba mi combo y... Ahí está, mira, güey, tienes una curva Uno, dos, cuatro Uno, dos, cinco, güey Oh, mira, ahora mucho mejor Oye, ¿qué versión de Paladín se está jugando ahorita? He visto... he visto de todo He visto agro Ajá He visto control Pero están malas las listas, güey Todavía no es que he visto ninguna me convence, pues No, es que ahorita Paladín realmente... Au Me estorbeó tu perro Realmente que ahí no es tan bueno Ahorita en el meta como está Me gusta robar y luego ir por Drake, siguiente turno, otra cosa, no sé O... Midwagon en el siguiente turno ¿Se te hace? Sí Mi curva está muy buena, güey Y más... Hay que asegurarnos de que no tenga forma de matar al portal ¿Cómo lo podría matar? No sé, güey Pues mételo si quieres No... No tiene forma de matarlo, güey, realmente... Igualdad Silencio No, porque... Oh, silencio sí puede tener, eh ¿Ya todo el mundo corre a silencios? Eso sí ¡Wow, dragón, eh! Oh, wow Oh, wow Qué... Qué... Qué radical Igual se está usando, eh... Dark Conditions, acuérdate No sé Hellfire, ¿no? Existe Sí, Hellfire Y Voidwalker Sí Tal es muy tan necesario, la verdad No era tan necesario, pero cumplió la función, la verdad Pero tengo... Tengo el otro, güey Si lo llegaba a necesitar, pues Von Drake Ahora sí me gusta ¿Me gusta? Primero roba, güey Y luego tiras el... Curve Stalker Güey, si jalo... Un portal Ah, no, güey Yo te digo el Curve Stalker, güey Yo no digo ese, güey ¿Ese? Sí, güey El problema aquí es que le puede meter tanto a esa mierda, güey Puede tirarle un codo o algo así O... Algo para revirlo, no sé ¿Quality? Ah, ok Julia Face, güey O...otra... Intentaría traer... Traer el 1-1, güey También me va a sonar chido, porque... Si... Es... Alguna pendejada, güey No se apoya de esa mierda Vale... No se apoya de esa mierda, güey No se apoya de esa mierda Ah, sí eres el 5 Ni siquiera roba, güey No, no quiero robar, güey Es la misma, güey Tarde o temprano vas a robar al... Un portal No, pero... O sea, no quiero robar ahorita, güey Porque... O bien ni, güey No, no quiero, güey No quiero Ah, ok, ya. Perfecto, güey. No te molesto. Discúlpame, güey. No fue mi intención molestarte. Ahí está, güey. Agua, lo robaste, güey. Ya sé, güey. Cuidado porque no tiraba la quality, güey. Sí tira al 1-4, güey, está bien. Ah, sí, güey, ajá. Sí. O sea, que me tira la quality, güey. Y te vas formando a tener que lidiar con un portal. ¿Ya tiraron Pyro? Ahí está el quality, güey. Y va a tirar el arma. Oh, güey, va a estar pro eso, güey. Si te va a tirar el arma, ahorita. Ah, no. Yo busqué el robo, güey. Más opciones. Ahí sí quieres bajarlo, de hecho. Bajas el portal, bajas el... 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 Deadlord. Pues sí, todo, ¿verdad? No estoy seguro si todo, güey. Pero estaría bien. ¿Nos arriesgamos? O no. No, o sea, puedes bajar el... El otro portal, güey. Bajas el Deadlord y bajas el... A ver si me vas a soportar. Deadlord. Sí, sí. Yo creo que es ahí, güey. Porque de la otra manera te... Te arriesgas mucho, pues. Por ejemplo, ya se gastó un Quality. De hecho, no me fijé si el Quality fue sacado de... De... ¿Cómo se llama esta mierda? De... El caballito, güey. A mí tampoco me fijé. ¿Qué es lo que traía? Porque el caballito no era dorado, ¿no? Y... Realmente... Realmente no me fijé, güey. Por eso te digo. Era esta. Primero roba. Busca Gul'dan ahorita. Güey. Primero lo bajo, güey. Porque si jablo el otro gusano... Ah, sí, sí, sí. Tienes razón. Con un Stalker... Y lo robas. Sí que lo copias, güey. Incluso el mono ese. Con el... Con el... Príncipe. Y te puedes ir face, güey. Tienes la opción... Libre ahorita. Sí. Sí. Así lo veis. Ajá. Ajá. Ahí está, fue creado por el... Por Light Me gusta esa carta wey Sí, me gusta nomás así de que sin pensar llamearla y... Sí, de hecho está chido Roba wey, busca a Guldar Con la presión que tienes... Uy wey Ojalá puedas tirar el Hellfire junto con el Abizar Creo que a breve lo diseñaron para que no se pudiera ver Sí, pues me imagino ¿Consagración? Qué pedo wey Qué pedo wey Qué piensas tú wey, ¿Avisal ahí? No, me gusta Lich King, la verdad ¿Lich King nada más? Primero roba, ¿no? ¿O cómo la ves? Es que con la visión puedes preparar Lich King con Hellfire en el siguiente torno wey Voy a poner Lich King wey Ok Ahí está wey, digital Sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Si quieres tirar la... la manita, hombre Jajajaja, se tiraron las dos Bueno... Cholo, pasa el like para ponerlo en la descripción del video Me voy, tengo que volver a iniciar Hearthstone Chale